Te cuento todo lo que ha ocurrido desde que Javier Milei fue electo presidente de Argentina la semana pasada. En tan solo una semana, el peso argentino se ha vuelto 10% más fuerte ante el dólar americano. Esto quiere decir que los argentinos ahora son 10% más ricos en términos de dólares americanos. Así de rápido. La Bolsa de Valores Argentina y los bonos, ambos han aumentado de valor más de un 20%. Esto incluye todo tipo de acciones en la Bolsa Argentina, al igual que fondos, así como bonos soberanos y corporativos en el país. Esto significa dos cosas. Primero, los argentinos también son 20% más ricos en términos de dólares en este frente. Y también significa que las empresas en Argentina ahora tienen acceso a condiciones de mercado mucho mejores para acceder a financiamiento, bien sea a través de bonos o acciones. Más allá de las reacciones del mercado, Milei hizo un par de anuncios clave esta semana. Primero, confirmó ante los argentinos y la comunidad internacional que planea cerrar el Banco Central y este es un punto no negociable. Y segundo, anunció que visitará los Estados Unidos esta semana antes de asumir el mandato oficialmente. Milei tiene mucho trabajo por delante, pero juzgando por la reacción de los mercados, los inversionistas creen que tiene lo necesario para mejorar a Argentina. Durante nuestros más de cinco años de historia, Leden ha ayudado a miles de argentinos a acceder liquidez sin tener que vender sus bitcoins. Y nos enorgullece de seguir siendo su aliado en este futuro naranja brillante que tiene el país. Para aprender cómo ayudamos a clientes y emprendedores a sacarle el máximo provecho a sus activos digitales, visita Leden.io.